La sangre del sacrificio cubrirá tu pecado delante de mí y te perdonaré. Finalmente, después de cuarenta años en el desierto, los israelitas, después conocidos como judíos, entraron en Canaán, la tierra prometida. Tristemente, los habitantes de Canaán rechazaron a Jehová como Dios y lucharon contra los israelitas. Pero Dios protegió a los israelitas al establecerse nuevamente en la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. El Señor ordenó sacerdotes para dirigir los sacrificios de animales y la adoración. Una vez en el año, el sumo sacerdote entró tras el velo sagrado que separaba a la gente de la presencia santa de Dios. Allí el sacerdote representaba a la nación entera ante Dios. Después de muchos años, los israelitas coronaron a David como su rey. Dios lo escogió llamándole, un hombre conforme a mi propio corazón. Dios habló a la gente a través de David y otros hombres diadosos llamados profetas. Cuando los israelitas pecaban, el Señor los reprendía a través de estos profetas, advirtiéndoles que si seguían pecando, Dios permitiría que una nación extranjera los conquistara. A pesar de estas advertencias, los israelitas fueron desobedientes y se rebelaron contra Dios, rechazando sus leyes y matando a los profetas que les reprendían. Finalmente, después de 800 años de rebelión, la nación de Israel fue sacada de su propia tierra y llevada cautiva a las naciones de Asiria y Babilonia. Pero Dios siguió hablándoles a través de los profetas durante su cautividad. Unos mensajes eran llamados al arrepentimiento, y otros eran profecías acerca del Salvador que vendría a rescatar a la humanidad pecadora. El profeta Miqueas predijo la ciudad exacta donde el Salvador nacería y describió su naturaleza eterna diciendo, De Belén vendrá quien gobernará en Israel, cuya existencia es desde tiempos antiguos, desde la eternidad. Dios incluso reveló que el Salvador que vendría, descendería de la familia del rey David. A través de las escrituras del profeta Malaquías, el Señor describió un mensajero especial que anunciaría la venida del Salvador y prepararía a la gente para recibirlo. Zacarías profetizó, habitante de Jerusalén, mira tu rey viene, es justo y trae la salvación, es humilde y viene montando en un burrito. El rey David escribió como el Salvador sabría de antemano que uno de sus amigos íntimos con quien él comía lo traicionaría. Y Zacarías aún escribió que el precio de la traición sería 30 piezas de plata. A través del profeta Isaías, Dios predijo que el Salvador sería torturado con latigazos y que su cara sería escupida. David describió el método de excusión como clavando las manos y los pies del Salvador, pero sin romper ninguno de sus huesos. Que el Salvador diría, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y que los espectadores se reirían y se burlarían de él diciendo, creyó que Dios los salvaría. David también escribió que los huesos del Salvador se descoyuntarían y por su sed le darían vinagre para beber. Y que sus verdugos dividirían su ropa entre ellos y echarían suertes por su túnica. Isaías dijo que los espectadores quedarían asombrados al ver la cara del Salvador desfigurada por la tortura. Las profecías en el libro de Dios incluso describen como un día los descendientes de David, los habitantes de Jerusalén, verían al Salvador a quien ellos habían traspasado. Y todo esto fue registrado en las escrituras muchos siglos antes de la venida del Salvador. Después de 70 años de cautividad, el Señor permitió que su pueblo regresara a la tierra de Israel. Solo un grupo pequeño regresó, pero ellos, así como los judíos de otras partes, todavía vivían bajo la ley de otras naciones. 500 años después, cuando Roma gobernaba Israel, dos judíos jóvenes llamados José y María, descendientes del rey David, planearon casarse. Pero antes que ellos vivieran juntos, María quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño diciendo, José, no temas tomar a María como tu esposa porque su hijo fue concebido por el poder del Espíritu Santo y es el hijo de Dios. Y cuando ella dé a luz, le amará Jesús porque quiere decir el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto pasó, como el profeta Isaías había predicho al decir, el Señor mismo te dará una señal. Una virgen dará a luz un hijo y la llamarán Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. José y María tenían que viajar al pueblo de Belén para un censo y pagar sus impuestos. Estando allí, María dio a luz a su hijo primogénito a quien llamaron Jesús. Así como fue profetizado, Jesús nació en Belén, siendo descendiente del rey David. Y en la misma región habían pastores vigilando sus rebaños por la noche. Y el ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Entonces el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y el niño creció y se fortalecía en espíritu, y la gracia de Dios estaba en él. Aumentaba en sabiduría y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Cuando Jesús tenía unos 30 años de edad, Juan el Bautista vino predicando en el desierto y bautizando a la gente diciendo, ¡Arrepéntanse! ¡Prepárense para la venida del Señor! Juan era el mensajero y los profetas habían predicho que anunciaría la venida del Salvador. Entonces Jesús vino al río Jordán para ser bautizado por Juan. Y cuando Juan vio que Jesús venía, dijo, ¡Miren! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús cuando fue bautizado salió del agua y los cielos se le abrieron y vio al Espíritu de Dios descender sobre él como una paloma. Y una voz del cielo dijo, ¡Este es mi Hijo amado! ¡En quien estoy complacido! Entonces, después de que Jesús había pasado 40 días en el desierto, Satanás, que había tentado a Eva con éxito en el jardín, trató de tentar a Jesús de muchas maneras, pero Jesús no pecó. Finalmente, Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Entonces le dijo a Jesús, Todas estas cosas te daré si te arrodigas y me adoras. Jesús contestó, ¡Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y al sol lo servirás! Así que Jesús, el Hijo de Dios, mientras estuvo en el mundo como hombre, fue tentado de la misma manera como nosotros, pero nunca pecó. Así que, donde falló Adán, Jesús tuvo éxito. Esto mostró que en verdad Jesús podía ser el Salvador de la humanidad, el Cordero enviado de Dios. Jesús se reveló de muchas maneras como el Salvador prometido, incluso con milagros innumerables. En una fiesta de bodas, transformó el agua en vino. Sanó a un hombre que había sido inválido por 38 años. Un hombre leproso, un intocable, vino a Jesús y se postó delante de él diciendo, Señor, si tú quieres, puedes hacerme limpio. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, sé limpio. Inmediatamente la lepra lo dejó. Jesús dio la vista a un hombre que había sido ciego en el nacimiento. Una mujer, por 12 años, tenía una enfermedad que los doctores no podían sanar. Extendió la mano y tocó la túnica de Jesús. Él se volvió diciendo, Hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Le trajeron a los que padecían de diferentes enfermedades y él los sanó a todos. Jesús llamó a los 12 hombres para que los siguieran. Les dio poder y autoridad sobre los demonios y les mandó que anunciaran el reino de Dios y sanaran a los enfermos. Su fama se extendió por todas partes y las multitudes y las multitudes vinieron a oír lo que enseñaba para ser sanadas de sus enfermedades. Cuando 5.000 personas necesitaban comida, Jesús oró sobre el almuerzo de un joven que tenía 5 panes y 2 pescados. La comida fue multiplicada milagrosamente. La multitud comió y sobraron 12 canastas de comida. Pero la gente siguió pidiendo más pruebas de que Jesús era el Hijo de Dios. Dijeron, nuestros antepasados comieron maná en el desierto. Está escrito en las Escrituras, Él les dio pan de cielo para comer. Jesús contestó, el pan de Dios es el que baja del cielo y le da vida al mundo. Y las personas dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús profetizó que sufriría muchas cosas y sería rechazado por los líderes, los principales sacerdotes y los escribas y que lo matarían y que resucitaría de la muerte en el tercer día. La mayoría de los líderes religiosos y políticos rechazaron las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, un fariseo llamado Nicodemo vino a ver a Jesús de noche buscando la verdad. Jesús le dijo, a menos que un hombre nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó, pero, ¿cómo puede nacer un hombre viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús explicó, lo que nace de padres humanos es humano y lo que nace del espíritu es espíritu. No debe asombrarse que yo dije, tienen que nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder esto? Jesús lo regañó por enseñar la religión sin entender las verdades espirituales. Entonces le explicó el nacimiento espiritual. Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiera ser salvo por Él. La causa de la condenación es esta. La luz entró en el mundo y la humanidad amó la oscuridad en vez de la luz porque sus hechos eran malos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Finalmente Nicodemo entendió y creyó. A una mujer extranjera Jesús le dijo, cualquiera que beba del agua que yo doy nunca tendrá sed. Será en él un manantial de agua brotando, dándole vida eterna. La mujer dijo, yo sé que vendrá el Mesías al que le llamarán el Cristo. Cuando Él venga, Él nos dirá todo. Jesús le dijo, yo que hablo contigo soy ese Mesías. Después Jesús le enseñó a la gente diciendo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. y sígame. ¿En qué beneficia una persona ganar la riqueza del mundo entero y perder su propia alma? Tengan cuidado, cuídense de la avaricia, pues la vida de una persona no consiste en la abundancia de las cosas que posee, pues donde está su tesoro, allí también está su corazón. entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre está realizando tantos milagros que si le permitimos continuar, todos creerán en él y entonces los romanos revocarán nuestro derecho a condolar la gente. entre tanto, Jesús se enseñaba con gran autoridad, entró en el templo y sacó a los comerciantes que compraran y vendían allí. Él les dijo, está escrito en las escrituras, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. y él enseñó diciendo, esta es la voluntad del que me vio, que todos los que crean en el Hijo tengan vida eterna y yo levantaré de la tumba aquellos que creen y algunos de ustedes que no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. Había una división entre la gente por causa de él. Entre los principales gobernantes, muchos creyeron en él, pero por los fariseos no confesaron su fe porque tuvieron miedo de que fueran expulsados de sus lugares de culto. Amaban la alabanza de los hombres más que la alabanza que viene de Dios. Casi todos los líderes religiosos buscaban una forma de destruir a Jesús, pero no la encontraban porque toda la gente estaba ansiosa de oírle. Jesús siguió enseñando en el templo diciendo, yo soy la luz del mundo. Cualquiera que me sigue no caminará en la oscuridad, pero tendrá la luz que da vida. Y dijo aquellos que creyeron en él, si se mantienen fieles a mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo los hace libres serán verdaderamente libres. Yo soy la puerta, el que viene a Dios por mí será salvo. Yo soy el buen pastor, el buen pastor. y la verdad lo que está se muestra Gracias.